¿Cómo están? Yo soy Duos En esta ocasión vengo a hablarles sobre mi canal Me pueden encontrar como By Duos Mi canal se compone básicamente de gameplays, vlogs y challenges Los cuales podrán ver en mi canal que son divertidos En los gameplays trato de llevarles lo último en Play 4, lo último en PC y lo último en Android También está muy pegado lo de Pokémon GO Así que los cuales estoy tratando de llevárselos también tanto bots para PC y en Android Y también invitarlos porque voy a estar colaborando con los chicos de Lagueados En los cuales voy a llevar vlogs, gameplays y lo que se nos venga a la cabeza ¡Saludos! Hola, bienvenidos, mi nombre es Jordan, soy uno de los miembros de Lagueados Lagueados es un canal colaborativo entre varios youtubers donde tendremos desde gameplays hasta podcast Y muchísimo más contenido Así que suscríbanse para que no se pierdan los últimos videos En serio, les agradecemos muchísimo su apoyo Y de paso, si quieren saber poco más de mí, se pueden suscribir a mi canal Que es JRD Crown En él subo gameplays, vlogs y muchísimo más contenido muy variado Así que en serio, les agradecemos su apoyo y espero que les guste el contenido Hola amigos, yo soy Deus Voy a estar en el canal colaborativo Lagueados Voy a estar subiendo contenido de noticias, de videojuegos Y también voy a estar haciendo algunas colaboraciones con los demás miembros del staff Así que deberían de suscribirse a este canal porque se va a poner muy bueno Ay, por si se lo preguntaban, tengo la mano vendada porque es un accidente Bye ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hola chicos y chicas, estamos en un video, estamos en un... ¡Aaah! Felicitación para Lagueados y vengo a invitarlos a nuestro canal cooperativo Seré uno de los integrantes de este hermoso canal de Lagueados Y los invito a que disfruten de nuestra... ¡Aaah! De... ¡Aaah! Nuestras transmisiones en vivo, nuestros podcast video grabados ya Y todo nuestro contenido que va a estar muy entretenido Les aseguro que les va a gustar Y espero que le den su like y se suscriban a este hermoso canal Y ya saben, denle like, suscríbanse, lo están Y hasta el camino de estos días ¡Aaah! ¿Qué pasa gente de YouTube? En esta ocasión les voy a anunciar la integración de mi persona O más que todo de mi personaje, CrackFuck A este nuevo canal, Lagueados El canal más grande de comunidad costarricense Por la cantidad de youtubers que tenemos Y más importante que la basura Esa mierdera que hizo Charex de YouTubers Costa Rica Esa basura no cuenta Ese puto gordo que se vaya a la mierda En esta ocasión vamos a estar creando un canal El cual va a tener muy buen humor Va a tener gameplays Y sobre todo, va a tener mis críticas, obviamente Recuerda que me puedes seguir en mi canal principal Por si no lo conoces Que lo tienes que ir a visitar La zona Smash Donde me dedico a grabar vlogs Y también me dedico a criticar animes Sin embargo, en este canal Nada más voy a criticar los diferentes youtubers Tanto de Costa Rica Como extranjeros o youtubers un poco más grandes Entonces esto ha sido todo por mi parte Y espero que les guste este canal Lagueados El cual va a estar constituido por unos 5 o 6 youtubers Que próximamente vamos a estar subiendo videos Eso ha sido todo por mi parte Esplebellos Y nos vemos en la próxima Adiós Buenas amigos de youtube Como están Yo soy JCBC Productions Estamos aquí en un nuevo video En esta ocasión vengo a hablarles de este nuevo canal Lagueados El cual es un canal colaborativo En el cual estaré aportando mi contenido Junto a los demás miembros del staff Nuestro contenido será muy variado Y en nuestro canal vas a poder encontrar Desde gameplays Hasta podcast Challenge Video llamadas en directo Debatiendo sobre diversos temas Y mucho contenido más Que se nos ocurra Obviamente vamos a tener vlogs también Así que bueno amigos Espero que se pasen por este canal Espero que les guste nuestro contenido Que se suscriban Den like Comenten que les parece esta nueva iniciativa Y nos vemos Hasta la próxima Chao Hola chicos que tal Mi nombre es Bayron Sandino Y soy el creador de contenido Para el canal Sandino-21 El cual es mi canal personal Y muy pronto estaré formando parte De este canal Que se llama Lagueados En el cual estaremos subiendo Contenido muy diverso Y espero que les guste Así que pueden suscribirse desde ya Y nos vemos muy pronto En esto que se llama Lagueados Pura vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!